suscríbete aquí a mi canal para que no te pierdas ni un solo vídeo y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que publique un vídeo nuevo sígueme en todas mis redes sociales como también en el grupo de whatsapp bueno como verán aquí está el mapa pero antes agregar estos dlc sólo sigan tal como estoy haciendo bueno sigamos el link de este mapa estará en el enlace de este vídeo para que se lo puedan descargar bueno sigamos gracias Bueno ya estando aquí solo pongan el nombre a su gusto pero desmarquen el Steam Cloud, porque no les permitirá jugar porque les puede cerrar el juego solo sigan tal como lo estoy haciendo. Como verán aquí está el mapa actualizado con toda la ciudad en mi caso buscaré una ciudad. Para empezar la partida bueno sigamos como nos va en este mapa. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita de los comentarios. ¡Suscríbete! 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 Si te gustó el video no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones.